Ella no quiere amor, es que le traigan las botellas Sabe que está dura cuando baila En la reggaeton, ton, ton, en el vacilón, ton, ton Viene a provocarme a mí, la noche no tiene fin En la reggaeton, ton, ton, en el vacilón, ton, ton Viene a provocarme a mí, la noche no tiene fin Esa nena cuando llegas a la disco baila exclusivo Tiene todo lo suyo por eso cuando la mira quedan todos locos en vivo Lo mueve de frente, de espalda y de lado Tiene su estilo que no ha reciclao el dinero y la fama nunca la ha cambiado Cambio el amor por los party en su estado Sabe que está dura, le lleve las entrevistas, le encanta la muy mala Pero por aquí y artista viajando por todas miles de rayos Se siente una turista, pero uno que le falle, pero no falle la vista Y ella, pa' que traiga la botella, esa nena si está bella Ella lo quiere mover, 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 mover Y ella, pa' que traiga la botella, esa nena si está bella Ella lo quiere mover, 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 mover Siempre Fresh, siempre Fresh, siempre Fresh, siempre Fresh... Ando fresh, 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 todo el mes, mes, mes Lucho, al forno Ye 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 Lucho, al forno Ye 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 lucho Al forno Ye 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 ¡La música es mundial, atraviesa todas las fronteras de este mundo! Viva la inclusión, que todos somos iguales Viking Barber, Sour Beat, Séptima Music Baby Dímelo Nano, Motita Mo, 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 mo En la reggaeton, ton, ton En el vacilón, ton, ton Viene a provocarme a mí La noche no tiene fin En la reggaeton, ton, ton En el vacilón, ton, ton Viene a provocarme a mí La noche no tiene fin Ya llévatelo, llévatelo ya Ya llévatelo ya